Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el joven conglomerado francoítalo estadounidense Stellantis, porque Stellantis cierra su primer año con resultados récord y bueno, luego de arrancar el año 2021, luego de la fusión entre la ya extintas FCA y PSA, el nuevo gigante automotriz ítalo franco estadounidense cierra su año debut con un beneficio neto de 13.400 millones de euros y bueno, hablemos de aquello, bueno, ya pasó poco más de un año, o sea 2021, desde que las antiguas automotrices Fiat Chrysler, Aeromobiles, FCA y Peugeot, o sea PSA culminaron su fusión para dar forma a un nuevo a un nuevo gigante automotriz, en este caso el ítalo franco estadounidense Stellantis, un año de transformación y mucho lanzamiento para este nuevo conglomerado automotriz resultante que en su primer año demostró que esta unión fue un éxito como muestran las cifras de esta compañía francoítalo estadounidense durante 2021 anunciadas hoy en su presentación de resultados, unas cifras que reflejan un resultado récord en 2021 en la que la nueva Stellantis obtuvo como beneficio neto 13.400 millones de euros, lo que supone multiplicar por 3 el resultado del ejercicio del anterior ejercicio. En total, las ganancias operativas alcanzaron los 15.299 millones de euros, un 106 más que los 7.436 millones del pasado año. Bueno, estos buenos resultados llegan además en un año muy intenso, como indicó el mismo CEO de esta joven compañía francoítalo estadounidense, Carlos Tabárez, al inicio de la presentación de resultados marcado por el arranque, la nueva fusión y la reestructuración de todo el grupo, también por tres grandes problemas globales, quiero decir, como la crisis de los semiconductores, la inflación y por regulaciones medioambientales cada vez más estrictas y por último, por la presentación de un nuevo plan estratégico de este grupo, de este joven grupo automotriz que se va a presentar en marzo y que marcará los años siguientes. A pesar de todo el año 2021, fue uno lleno de lanzamientos para Stellantis MV, con más de una decena de novedades como los Citroën C4, Fiat Pulse DS4, el Jeep Grand Cherokee Wagoner, el Maseratis MC20, el Opel Mocha, el Opel Rocks E y el Peugeot 308. Modelos que, aparte de eso, comenzaron a introducir con más fuerza la electrificación y la fórmula de bajas emisiones del mercado, incluso con vehículos de transporte de pila de combustible. A nivel de resultados, Stellantis valoró positivamente los datos en el continente europeo, donde el grupo se colocó como líder en el mercado UE30 de vehículos comerciales con una cuota de mercado del 33,7%, donde además destaca el nuevo Peugeot 208 como el automóvil más vendido en UE30 y el 2008 como el primer coche en el segmento de los VSUV. Y también se destacó, entre otras cosas, el éxito del nuevo Citroën C4 como modelo de segmento C más vendido en España y Europa en 2021. Más allá de estos resultados de este reciente año 2021, en la presentación, Tabárez remarcó los planes futuros de Stellantis, que los planes futuros de Stellantis poseen algunas de sus marcas como Maserati, actualmente su marca automotriz más lujosa que registró un crecimiento de un 2,4% el año anterior y ya volvió la rentabilidad y como que ya se sabe va a apostar por la electrificación y también por la competición con su previamente anunciada entrada en la categoría Fórmula E antes de estrenar a mediados del año 2022 el nuevo Maserati Grecale y un nuevo Gran Turismo para el año 2023. Lo mismo ocurre con marcas estadounidenses como Dodge, sobre las que Tabárez remarcó el salto que dará hacia la electrificación a preparar el primer coche Maskelkar totalmente eléctrico del mundo. Dentro de las marcas automotrices Premium, como se saben, también resucitará a Lancia como una marca cuya totalidad de modelos será electrificada desde el año 2024, mientras que en 2026 cada uno de sus modelos serán ya totalmente eléctricos. En este grupo lo acompañan DS, que dará el salto ya en el año 2024, mientras que Alfa Romeo lo hará en el año 2027. Todos estos planes se reforzarán con más de 30.000 millones de euros en inversiones programadas hasta el año 2025, aparte de nuevos acuerdos con socios en el campo de la tecnología baterías. Recordemos que ya tiene alianzas con las surcoreanas Samsung y LG, materiales de las baterías y del desarrollo de software. Stellantis anunció, aparte de eso, que todos estos buenos resultados van a repercutir directamente en los trabajadores de toda la empresa, de toda la empresa que se van a beneficiar de ello porque anunciaron una redistribución de 1.900 millones de euros, un 70% más que en el anterior ejercicio. Bueno, nuestra voluntad es que todos los empleados puedan beneficiarse el crecimiento rentable de la empresa. Bueno, eso es lo que afirmaba Tabarés, estamos muy contentos de poder recompensar de este modo a todos los equipos y le damos las gracias por el compromiso mostrado. Los resultados récord que presentamos hoy prueban que Stellantis está bien situada para conseguir resultados sólidos, incluso los entornos de mercado más inciertos. Doy las gracias a todos los empleados de Stellantis en todas las regiones, marcas y funciones por su contribución a la construcción de nuestra empresa que tiene la diversidad de uno de sus grandes motores. Eso también agregaba el mismísimo Tabarés en el comunicado emitido durante esta reciente mañana europea previo a la presentación de resultados. Aprovecho la ocasión para agradecer también al equipo dirección que no ha ahorrado esfuerzo cuando hemos debido afrontar y superar los intensos vientos en contra. De manera conjunta, nos hemos focalizado en la ejecución de nuestros planes en nuestra carrera por convertirnos en una tech company de movilidad sostenible. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.